Vamos a seguir con este análisis de estas elecciones presidenciales 2023 en la República Argentina y por supuesto también en panorama aquí en la provincia del Chaco pero no tenemos ahora en los estudios, vamos a abrir el juego, vamos a abrir el debate y por supuesto lo vamos a invitar a esta mesa de análisis a nuestro querido profesor y licenciado Diego Merlo Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, celebrando otra fiesta cívica que bueno, es la previa a los 40 años de democracia dentro de una semana vamos a estar festejando las cuatro décadas de la señora democracia así que una elección y aparte una elección que creo que es emblemática, por lo menos es trascendente para el país cuatro décadas después creo que es una elección tan trascendente como aquella Vamos a arrancar con lo primero Diego, el primer dato a analizar es la participación ciudadana 74%, ¿cómo lo ves? Seguro que es menos de lo que se esperaba porque creíamos que se iba a volver a aproximar el 80% confirma algo que se sigue viendo que es un descenso en la participación cívica en los actos electorales y creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que la cuarta parte del electorado tiende a no asistir a las urnas Siempre sería bueno recordar, si hay tantas cosas para recordar en la educación democrática del pueblo de este tiempo que el voto es un deber y es un derecho ejercemos el derecho pero no podemos tampoco dejar de ejercer el deber es una responsabilidad ir a votar pero bueno, se mantienen estos guarismos y hay que asumir la realidad Por algo es obligatorio, ¿no? Claro, es obligatorio por eso Si no, no sería obligatorio Y no porque lo hicieron estos políticos de ahora es obligatorio del año 1912 Claro Es consustancial a la ley Sáenz Peña, ¿no? Aquello de sepa el pueblo votar y era garantizar también con la obligatoriedad era también garantizar la participación que nadie le pudiese negar surepticiamente, digamos, por otro tipo de razones, de argucias el derecho a la gente a votar, el ejercicio del derecho pero también es una... Sí, viene de la vieja Roma, ¿no? Con Roma fuera de ella, decían Digo, votar es una obligación y es un deber cívico Pero bueno, esto es con lo que nos toca jugar y, en fin, nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio Así que asistemos que hay que votar que seguramente la cuarta parte del padrón electoral no asiste a votar en estos tiempos Hace una hora cerró justamente la votación, Diego Hay un hermetismo tremendo Todos muy cautos por lo menos de los tres principales bunkers tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio y Venido por la Patria Nadie avisó a arrojar algún tipo de tendencia perspectiva, resultado, mucho menos Yo tampoco tengo ninguna noticia pero me demoré un poquito porque he estado haciendo últimos contactos con los bunkers Esta mañana vi un optimismo obviamente quizá armado, si se quiere pero había el mayor optimismo estaba en la gente que estaba preparando la reunión de la noche de La Libertad Avanza Hace un ratito me dijeron no tenemos nada para comentar y de momento no estamos abocados solamente a recibir datos Bueno, pero el estado de ánimo le decía porque era la misma persona con quien había hablado de la mañana Claro Dice, mira, todo lo que te puedo decir que acá estamos trabajando todos y que bueno, está bien Quiere que le cuente un secreto y a la mañana un referente de La Libertad Avanza nos dijo en la calle prepárense porque esta noche va a haber festejo aquí en la ciudad de Resistencia a lo cual mi pregunta fue ¿Va a haber champán? Sí, champán y todo dijo Así que no sé si sigue manteniendo la misma postura este referente ¿Algún casamiento? Sí, no sé, tal vez Alguien se casó y yo no me enteré No, ese es el primero Pero en el bánker de Juntos por el Cambio sí ven con preocupación que no se haya elevado más el número de votantes Hablaban de que afecta las expectativas el temporal en la provincia de Santa Fe una provincia que recuperan como gobierno para Juntos por el Cambio la recuperaron ahora con el triunfo de Pujaro y bueno, esperaban tener una importante afluencia de votantes y el temporal en distintos lugares en algunos lugares fue muy intenso y esto habría afectado la participación Bueno, Santa Fe es muy importante para Juntos por el Cambio Santa Fe es muy importante hay que ver qué puede pasar en la provincia de Entre Ríos que es el otro lugar donde había digamos, lo decíamos en nuestra última charla una competencia muy muy cerrada pero bueno, si fuese un fenómeno climático afecta a todos por igual en Santa Fe lo que pasa es que afecta un distrito donde esperaban obtener una mayoría significativa y aparte es el cuarto distrito del país después de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires o sea, provincia de Buenos Aires, Córdoba Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe así que bueno, ese es y en el búnker de masa intentan ser módicos se les dibuja alguna sonrisa por ahí o por lo menos alguna sonrisa no sé si de alegría, por lo menos de alivio y sí estaban teniendo información de un triunfo de Kicillof en Provincia de Buenos Aires lo cual sin dudas es importante pero en realidad lo que es importante ahí es el resultado final de la elección porque esa franja central que tiene el país bueno, entre ríos muy justo Santa Fe, Córdoba y Mendoza como plazas, distritos electorales seguros para juntos por el cambio digo, necesita una buena diferencia en Provincia de Buenos Aires para equilibrar un poco las expectativas así que bueno, el triunfo el supuesto triunfo de Kicillof en Buenos Aires los alivia pero todavía no los tranquiliza porque no tiene número final claro, y hay que ver si esa victoria o esa aparente victoria por lo menos hasta esta hora de la tarde de Axel Kicillof en Buenos Aires pues se traslada a una victoria de Sergio Massa también en la Provincia de Buenos Aires sí, de todas maneras el corte de boleta que es significativo todavía se mantiene más o menos en los porcentajes que se ha establecido hablaba con amigos quizá les pasó a ustedes también observar restos de boletas en las mesas electorales si fuese por eso diríamos que en el Chaco hubo un gran corte de boletas pero bueno, esto suele pasar y por otro lado habría que abrir todas las urnas y abrir voto por voto para poder establecer después los votos se tienden a equilibrar o sea, uno saca a uno el otro pone al otro y así se equilibra así que ese es el tema y esto es más o menos el panorama que tenemos hasta este momento con el 75% y estas expectativas me animaría a decir que es imposible que no haya una segunda vuelta muy bien eso es un título y me gustó ya firme ahí concreto para mí es a ver tendría que darse tendría que caer muchísimo la tercera fuerza y eso no se está dando que fue mi última pregunta en cada uno de los referentes de los bánkers ¿se pueden haber caído tanto? ¿crees que alguien se cayó tanto? bueno ni dicen ni aceptan haberse caído ellos ni tampoco creen que los otros hayan caído tanto con tres fuerzas muy parejas digamos este sería el panorama a votar el 19 de noviembre pareciese que es un hecho